La competencia de danza Pro Dance ya inició y por supuesto Canal 11 tiene mucho para mostrarte. Mirá. La verdad que estamos muy muy felices por la convocatoria año a año, mes a mes, no solamente acá estamos compartiendo nuestras grandes finales, mes a mes estamos recorriendo diferentes provincias, Paraná, Capital Federal, mes a mes, en los mejores teatros, y no dándole un buen servicio a cada participante y al profesor, ¿no? El año pasado fue el primer año que me animé a traer al grupo infantil, siempre venía con los más grandes y bueno, el año pasado amplié el grupo de los más grandes y fue como un desafío traer a los más chiquitos, animarlos a esto nuevo para ellos, porque nunca habían vivido esta experiencia y bueno, por suerte este es el segundo año que nos toca venir a las finales y lo manejamos con mucha felicidad y ansiedad. El año pasado ganamos, salimos campeones, así que nada, esperamos una tercer copa este año, tanto los chiquitos como los grandes, y si no, bueno, lo importante es haber venido, haber sido parte de este evento. Arrancamos hace unos años haciendo esto por todas partes, empezamos en Ciudad de Necochea hospedando y todo, después nos pasamos a Mar del Plata, después la gente por elección de la gente y por gusto, porque les gusta San Bernardo y Mar de Agosto a su alrededor, eligieron acá, entonces hace cuatro años estamos acá, porque quieren esta costa, así que... La verdad que estamos súper, súper felices y esperamos que termine todo bien, siempre digo que sea un disfrute, nos colaboraron gente de turismo, nos brindaron los mejores hoteles, todo para nuestra gente, así que estamos súper, súper felices, el trato que tenemos cada año acá en San Bernardo. Gracias.